en el caserío la pedrera entre río blanco y mulucucú un hombre fue arrollado por un vehículo cuando trató de cruzar la carretera en estado de ebriedad venía saliendo y el carro el conductor del vehículo involucrado en el accidente por tratar de esquivarlo posteriormente se estrelló contra otro que estaba estacionado lleva una bastante señas aquí aquí la costilla hija al accidente llegó la policía de tránsito para sus debidas investigaciones con cámara de otoniel mendoza les informó david mendoza